La Asociación de Amas de Casa no cierra por vacaciones. Esta noche a las 9 y media se irán a ver las estrellas a la piscina municipal. El nombre que le han dado a la actividad es Bajo el Triángulo de Verano, porque el cielo cambia conforme pasan los meses y las estrellas, planetas y constelaciones que verán esta noche no son los mismos que ya pudieron apreciar en invierno. La actividad está dirigida por el vecino de Calamocha, Máximo Cortés, que llevará su telescopio. Además, quien tenga uno de estos aparatos en casa podrá llevarlo para aprender a usarlo. El precio es de 5 euros por participante e incluye una merienda cena mientras cae la noche y los cuerpos celestes comienzan a aparecer. Esta no es la única actividad que celebrará la Asociación de Mujeres durante el verano. Desde el mes pasado están organizando varios viajes a la playa y en agosto llegará la cena de la asociada. Y para todas aquellas que formen parte de este colectivo, un aviso. En otoño la asociación renovará la mitad de su directiva. Ya están buscando candidatas dinámicas y con fuerza para organizar todas las actividades con las que amenizar la vida en el pueblo, sea el mes que sea. ¡Gracias!